bueno pues mirad qué pena este es el último melocotón de calanda que me queda de esta caja que muy amablemente me envió el consejo regulador de la denominación de origen melocotón de calanda es el último lo voy a aprovechar bien recordad que siempre que compres melocotón de calanda tenéis que solicitar que lleve esta etiqueta de auténtico melocotón de calanda el de la denominación de origen y por si fuera más interesante podéis buscar esta bolsita que normalmente siempre hay en alguna de las cajas que se exponen en las tiendas y en el supermercado estamos en plena época del melocotón de calanda es una hermosura es una maravilla de dulzor de crujiente de auténtico y es la época en la que mejor está así que a comprar buen melocotón de calanda con denominación de origen y exigir que sea el de denominación de origen los otros también están muy buenos pero este tiene denominación y está estupendo así que a por melocotón de calanda y a disfrutarlo así que al economists adiós que